La Policía Nacional en Estelí capturó al sujeto Juan Carlos Morales Palacio, alias Chato, quien fue el autor de los disparos que causaron la muerte del pastor Pablo Torres Celedón el pasado miércoles en el municipio de San Juan de Limae. El jefe departamental de la Policía Nacional, a través de una conferencia de prensa, dio detalles de este hecho que causó dolor y luto a familiares y amigos del pastor. La Policía Nacional, captura a delincuente autor de delito de asesinato, robo con intimidación, asalto y tenencia ilegal de arma de fuego en perjuicio de Pedro Pablo Torres Celedón, que en paz descanse, municipio de San Juan de Limae, departamento de Estelí. Síntese del hecho, el día miércoles 10 de mayo de 2023 a las 9.30 de la noche, en vía pública del empalme de San Francisco del Norte, 500 metros al sur, municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí. La Policía Nacional fue informada de la muerte de Pedro Pablo Torres Celedón, de 46 años de edad, que en paz descanse, a consecuencia de impactos de balas ocasionados con armas de fuego. El hecho ocurrió cuando dos sujetos se desplazaban en motocicleta, lo interceptaron. Uno de ellos disparó y posterior se llevaron a motocicleta marca Bento, color negro, placa ES440, propiedad de la víctima. El cuerpo de Pedro Pablo Torres Celedón fue examinado por la médico forense del departamento de Estelí. Determinó causa de muerte, shock y polémico por herida causada por impacto de balas. El sujeto fue remitido a las autoridades competentes para su judicialización. En noticias al cierre, Tatiana Ruiz.